¡Habre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Sabrian, ¿no? Dije que iba a crecer por mi cuenta Pero bueno, aquí estoy, ¿no? Con el bicho este A ver si soy capaz de matarle Eran dos, el otro si le veis allí al fondo Si me daba una toña ahora igual me mata Pero bueno, vamos a tener un poquito de cuidado Le he pegado un bocadito Y ya sabéis que esto, pues Lo podemos matar, ¿no? Es complicado Porque es bastante duro el desgraciado y eso Y mete bastante Pero lo podemos reventar Despacito, tranquilamente Encima hemos conseguido Separarlo del otro, sin problema Venga ahí, ahí No lo he enganchado ahí La verdad que mola, ¿eh? Mola bastante este sistema de De combate, por así decirlo De caza, ¿no? O sea, giramos bastante ¡Uf! Y gira bien, ¿sabes? O sea, no como En el diail Que madre mía, los giros Madre mía, los giros ¡Uy, que mendiña! ¡Uf! Ha pegado un picotazo ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No me ha dado de milagro A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Vamos bien En cualquier momento Debería empezar a correr Me gustaría ¡Ay, me ha dado! Dios, 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 Dios ¡Qué castaña me ha dado tú! Me gustaría que corriera para... Oye, que se acerque al agua ¿Sabes? Que no se me ha metado el bosque Venga, amiguito De la que me he librao ahí el pollo este Maldición este Le tengo que reventar, ¿eh? Tengo que reventar Como sea Como sea Venga, amiguito Que ya te queda poco ¡Uf! ¡Qué tironcillo! Ese tironcillo Me puede costar la vida En cualquier momento tiene que empezar a correr, ¿eh? ¡Uf! ¡Que no tengo esta mina! ¡Me cago en todo, loco! No me había fijado en la estamina ¡Genial! ¡Ostras! Ah, vale, vale ¡Uf! Estoy aquí con el bicho este Y me viene Un Dakota adulto Que me va a reventar Pero no, no es un Dakota ¡Uy! Que me revienta Pero igual me pegan una patadita Esa, ¿eh? La verdad que no sé Venga, tío Muérete ya, por favor Me va a reventar otra vez, ¿verdad? Mira, mira Está corriendo, está corriendo Este está corriendo ya, ¿eh? ¡Uf! Me ha venido el otro Maldito No, no, no está corriendo No está corriendo Ahora vienen los dos La pena es esa, tío Que ahora no sé cuál es cuál, ¿sabes? O sea, un marronazo Que flipas Y si antes no podía con uno Pues ahora con dos, ¿sabes? Está difícil la cosa Además la estamina Todo el rollo Bueno, 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 bueno Yo creo que está Que vamos a morir, ¿eh? ¡Uf! A bocaditos le he pegado ahí marriquines Se han ido los ornitomimus estos O como se llamen Ya he perdido otra vez No sé cuál es cuál No sé cuál es cuál Se podían pegar ahí entre ellos un poco, ¿no? Que se equivocaran ahí ¡Pim! Picotazo Ya verás la que me van a endeñar al final Ya verás la que me van a endeñar al final Aquí, corre, aquí, corre Ahora sí Ahora sí que corre No, no, no No te lo vayas Ahí ha muerto Ahí ha muerto Bien, le he conseguido separar del otro El otro no sé muy bien dónde estás Ahora me he metido para el bosque Pero, guau Qué bien, loco ¿Cuál lo lia la, eh? Si el otro debe estar por allí o algo Y allí que veo Una luz, ¿no? Entre las ramas Sí, sí, sí Vale, pues tenemos comidita Genial A ver si se van los humos estos Que no veo nada Aquí Y comemos tranquilamente Tenemos que estar muy cerca de crecer, ¿eh? Porque, bueno Fijaos que estamos con dos años ya a puntito Creo que con tres crecíamos ¿Será con tres o con cuatro? No me acuerdo, la verdad No me voy a engañar Pero tenemos que estar bastante cerca Bastante cerca de poder crecer, ¿no? Incluso ahora podíamos tal vez dormir ¿No? Porque por ahí veo los ornitomimuts esos Raros o como se llamen Yo creo que me estoy inventando el nombre Pero, eh Vosotros confiar en mí Y lo he dicho Me voy a tumbar por aquí Aunque igual se está haciendo de día ya, ¿no? No sé Por si acaso Mira, parece que me deja ¿Y se hizo de día? Vale, está aquí todavía el cuerpo Genial Podemos comer de él Esto nos tiene que durar un ratito, ¿no? Diría yo O sea, qué guay Vamos a beber agua también Y el otro pues como lo que Que le voy a dejar irse, ¿sabes? Es eso, tío Son los pollos estos gigantes, ¿no? Vale, vale Le voy a dejar irse porque Si me mata ahora No me haría demasiada gracia, la verdad Por favor, ¿quiere beber? Ahí está Y mira, ¿he crecido? ¿O estoy flipando, tío? Yo creo que he crecido, ¿eh? No lo sé, tío Os lo digo ¿Sigo siendo un hubi? O tengo Es que sé que el subadulto Era como ya más oscuro No más negro Y desde luego lo parezco, tío No sé Es que sé que iban a ponerlo Del crecimiento este Pues sin corte, ¿no? Sin tener que dormir ni nada Es posible que a lo mejor Lo tengan puesto ya ¿Cuántos años tenemos? A ver No, todavía no tenemos tres Pero bueno, estamos cerca ya A ver, en principio Lo de los árboles Lo de planear Los subadultos Y eso no pueden hacerlo, ¿vale? O sea que... Bueno, espérate No, no, no Bueno, venga Me voy a saltar de aquí Sí, sí Este todavía puede Vale, vale Es que igual si me voy a tirar Me voy a dar el castañote padre, ¿sabes? Voy a guardar la partida Eh Mira, ahora me acaba de decir Que puedo crecer Voy a comer aquí un poquito Come ahí Come Ahí está Y vamos a tumbarnos Para crecer A ver qué pasa, tío Vamos, claramente No he podido crecer Si me está diciendo ahora Que tengo que crecer, ¿no? O sea, debemos ser así Desde pequeñitos Pero es que no sé Como que tengo una cara De más cabrón, ¿no? Ahora no hemos cambiado nada, tío Si no hemos cambiado nada Ahora sí seguimos igual ¿No? No sé, tío ¡Eh! Me ha desaparecido mi bichín Me cago en la vida Voy a tener que buscar al otro Bueno, me lo voy a guardar primero ¿Sabes? Ahora que hemos crecido Por fin Madre mía Otra vez Ya tuvimos que Se nos jodió la partida Ahí con el pájaro volador Este que le dio Por solcarse los cielos Pero ya estamos bien Ya estamos bien Por aquí se ha ido el otro El chiquitito Están estos grandes también Oye, mira qué tamaño tenemos, eh No somos pequeños, eh No somos para nada pequeños Diría yo No me des, eh Hostia, hostia ¿Viene a darme? Yo diría Que No No sé Pero me apetece El pequeñito ese ¿Dónde está el pequeñito, loco? Por aquí están estos Están apestando Toda la zona esta ¿Y el chiquitito, tío? Se ha ido ya Vete tú a saber, eh Vete tú a saber Porque no veo nada Bueno, pues no me gusta esto, eh Vamos a tener que volver a las lagartijas Por cierto, ahora podré planear A ver Por favor, salta ¿No vas a trepar ni el árbol? ¡Eh! ¡Lagartija! Mira, no tengo estamina Recupérate, por favor Se va, se va por ahí, se va por ahí Ahí está Ha desaparecido ¡Eh! Creo que la he pillado, eh Sí, sí, la he pillado, la he pillado Aquí sale el humillo Menos mal Vamos a comer Ahí está, ¿no? ¿La hemos comido? Sí Vale, la tenía ahí en la boca Ah, puedo pillar hasta otro cacho Mira, ahí está Ya no hay lagartija Y lo dicho O sea, esto Con esto debería de poder trepar O sea, no puedo trepar a los árboles con esto ya ¿En serio, tío? Entonces, sí Yo creo que sí que está el crecimiento ese O sea, porque el cambio no lo hemos sufrido Sí que está como que vamos creciendo Con el tiempo Pero Luego pasa eso, ¿no? Como que tenemos que dormir ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡Tío! Que quería subirme al árbol No colgarme aquí al bicho este ¿Qué hacía ahí dentro del árbol? Mírale Estaba ahí camuflado Bueno, no pasa nada porque acabamos de guardar la partida Pero, ¿eh? De pija gracia me ha hecho que esté eso ahí escondido Mira, mira, mira Es que me bugueo aquí como Medio dentro del árbol Medio fuera, no sé Pero no lo trepo ya, ¿eh? Uff, es que mal eso, tío ¡Qué mal! No me gusta mucho eso de Pero bueno, es que somos ya bastante grandes Tenemos que ser subadultos O sea, fijaos esto Esto era muy grande antes Y se ha quedado ahora muy pequeño Mírale, mírale ¡Que os reviento! ¡Que os reviento a todos! Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío Lo que pasa es que me gustaría pillar al bichito este Que no sé cómo se llama, tío Al monín Cocodrilo Igual podíamos probar Espérate, voy a sacarle del agua Y guardo cuando esté fuera del agua Igual podíamos probar a intentar engancharnos al cocodrilo, ¿eh? ¡Eh, cocodrilo! ¡Eh, cocodrilo! Vente para acá, loquete Ahí viene, ahí viene Ahí viene Voy a guardar por aquí Y voy a intentar treparle ahí en la espalda ¿Sabes? Lo voy a guardar otra vez No se acaso Voy a intentar treparle la espalda A ver si podemos Se ha quedado ahí, ¿eh? ¡No, se va, se va, se va! ¡Uh! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Que me he quedado aquí pillado! ¡Corre! ¡Ja, ja, 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 Primera lagartija Todo A ver el bicho Me vas a seguir todo el rato, ¿no? Parece ser Vale, tengo que intentar saltarle Y que no me coma De una, ¿sabes? O sea, eso está complicado, diría yo Vale, ahora lo hemos mordido Está enfadadito ¡Dios! Es que es imposible, tú Es imposible Me había enganchado, ¿eh? Lo habéis visto Me había enganchado, pero... En un segundo, gente, come Venga, que salga otra vez Y voy a intentarlo la última Intentando darle la cola y eso, ¿sabes? Me dándole la cola Como lo intentamos la otra vez O sea, ya sabéis que esto se gira súper rápido, tú Se gira súper rápido Nada, nada, tío Es muy complicado matar a un cocodrilo de estos, ¿eh? Es exagerado, tío Es que hacen mucho daño Bueno, hasta luego, cocodrilo Yo recuerdo que los hemos comido, ¿eh? Alguna vez O sea, cuando seamos más mayores Los debemos de poder cazar más o menos bien Matar rápido Dejaré que darle muchos bocaos Y claro, tiene muchas posibilidades de... Engancharnos en una, ¿sabes? Y no sé por qué me da la impresión De que ahora las lagartijas no las vemos O bueno, que no las vemos Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Uy, esto parece uno pequeñito, ¿no? Claro, hay dos tipos de cocodrilo Y uno es más pequeñito Tiene pinta de ser este ¿Podremos reventarnos a este? A ver, viene por ahí Voy a guardar aquí Se ha parado ahí Tengo gracia, ven aquí Mírale, mírale ¡Oh! Es que yo creo que antes ese giro no le hacían, ¿no? Ese quiebra ahí Por eso era más fácil de reventarlos antes, yo creo Porque no es normal, tío Como me enganchan Soy malísimo Entonces, qué vida más triste la de este, ¿no? Pues si no puede matar a ningún cocodrilo de estos, tío Mira, no es muy grande, ¿sabes? Pero claro, acércate Que te revienta de un bocado No se anda con chiquitas Nada, nada Vámonos, vámonos Voy a volver a intentarlo de subirme a este árbol, por ejemplo Por favor, por favor Súbete al árbol Súbete ¿Qué ahora no saltas, tío? ¿Qué no salta? ¿Por qué no saltas, hijo mío? Nada, que no salta ahora, ¿eh? Una lagartija La ha pillado, ¿no? La ha pillado fijísimo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si aquí veo una lagartija y yo no la veo Sí, sí, aquí está, aquí está Vale, vale, estamos comiendo Menos mal Voy a comerme este bocadito también Y ya está, ¿no? Son dos bocaditos las lagartijas Bueno, de momento nos da con eso, ¿eh? Con dos bocaditos nos da bastante Voy a beber agua No sé por qué no puedo saltar, ¿eh? Estoy bastante rayado Se me ha bugueado esto Y no me deja saltar Y pues tú me dirás Una cota de estos que no salta ni nada Y mira, atravesar los árboles Sí que los atraviesa Pues nada, buscad las lagartijas Es lo que nos toca ¿Cómo vamos de...? No, soy pequeño todavía, loco Creo que no ha pasado ni un día, ¿no? Tengo muchas prisas Yo creo... Me parece a mí He oído por aquí algo, ¿eh? Y ese algo creo que ha sido... No, ha flipado Iba a decir un pollo Pero no, ¿no? ¿Deben ser sonidos ambiente o algo? Sí Sí, porque no veo nada Ni oliendo, ni sin oler Ni acercándome más Ni acercándome menos Y sigue oyendo como a la misma distancia Bueno, de la parte que ya no lo oigo, ¿no? Y lo que no sé ¿Para dónde estoy corriendo? Porque por aquí no veo yo mucha agua Que digamos, ¿no? Y como que alejarme del agua No me haría ilusión ¡Mira, mira, mira! Lagartijilla Para mí Sí, señor ¿Me otro comas? Se lo ha comido Digo, me lo llevo en la boca Pero se lo ha comido Sigo sin poder saltar Está mirando para allá Pejuezo, ¿eh? ¿Qué es eso? Una lagartija Sí Vale, vale Por aquí hay bastantes, ¿eh? Poca broma Mira, como corretea la lagartijilla No quería asustarla Es que claro Ahora matarla por matarla Me da poco de pena, ¿eh? Todo eso verde que hay por allí Claro, siento la lagartija Te ha tocado morir Quiero ver qué hay ahí Mira, ahí se lo como Vaya No te lo comas No te lo comas Se lo comió Quería que se lo llevara en la boca Eh, otra Oye, y por aquí había Un montón de humillo verde ¿Qué pasa ahora con ese humillo verde? Por aquí, por aquí No veo nada entre tanto humo Ah, sí, mira, por allá hay Los pollos gordos estos Estos es que están muy juntos, tío Eh, me ha visto Están muy juntos Y yo creo que me atacan todos, ¿no? Si me tiro a uno Me voy a guardar y voy a probar Porque es que me interesa Aprender a hacer el punch este, ¿sabes? O sea, mantenerme ahí encima de su Chepita Ah, claro, pero si ahora no puedo saltar Fantástico Es verdad, loco Espérate, que he guardado ahí Voy a probar a cargar la partida Porque no es normal, ¿no? Ah, que no puedo cargar, es verdad Mira, estoy como medio separando a este, ¿eh? Igual le consigo traer Me ha dado una toña Uf, me ha dado otra Me ha dado otra, tú Pero este le tengo aquí bastante apartado Me ha dado Uf, no, no, no No me ha dado Menos mal Somos bastante grandes, yo creo Como para poder matar a esto Uf, que me engancha Que me engancha, que me engancha Le tengo jodido ¡Ah! Me ha dado Me ha dado ¡Qué rabia, tío! Yo creo que ya le teníamos, ¿eh? No se va tan tranquilo Maldito A ver, acabo de... Ahora sí, ahora sí salto, ¿eh? Ahora sí salto Vale, 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 vale Antes había sido la bugueada máxima Venga, aléjate un poquito tú No, 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 no No, no, no Es que no sé cómo se hace eso, tío De verdad os lo digo Encima ahora quedo por aquí sin estamina Que eso es lo más peligroso que me puede pasar ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no, amigo? Es ese El problema de que estén todos tan juntos Es que... Pues no los diferenciamos, ¿no? Estaría bien Mira, sí ahora pensándolo a lo tonto No, 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 no ¡Ah! Qué difícil es, tío Estaría bien que... Que nos lo marcara, ¿no? Con sangre o algo Estaría muy guay Bueno, pues tú fíjate Es este, ¿vale? Pero... Se defienden entre ellos y todo el rollo Mira, mira, se pegan Ay, mi madre Que se han dado sin querer Y se están matando ahora, ¿eh? Sí, 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 sí Se han dado sin querer ¡Ja, ja, 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 ja! Y han dicho ¿Cómo que me das? Pues te reviento Mira, 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 mira Qué buena, ¿no? Luego al que quede con vida Le reventamos a poder ser Míralo, míralo, míralo Cómo se pegan Sí, señor Hostia, pues ha sido buenísima, ¿eh? Ha debido pasar eso Que como me he puesto ahí Entre los dos Mira, mira, mira Que se va corriendo ¡Ay, mi madre! Por favor, muérete No sé si le están persiguiendo Este se está yendo, ¿no? No, 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 no No le quiero perder No le quiero perder No le defiende, parece A este ahora No sé muy bien por qué Pero vamos a aprovecharlo, ¿no? Este no se nos escapa ya ¡Uy! Dios, que la lío Que la lío, loquete No, no te me vayas para allá otra vez Me está buscando para darme Creo, ¿eh? Así es más fácil matarlos así Que con el Pounce este Todavía no sé cómo ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Madre mía Y mira, nos está cambiando el color, ¿eh? Nos estamos volviendo blancos, loco ¡Qué guapo! Esto de crecer así, ¿no? Fíjate, fíjate No me había fijado yo, ¿eh? Hasta ahora Pero estamos como grisáceos Dios, no veo nada con la luz esa ¿Dónde está el agua ahora? Buah, esa va a ser gracioso Eso va a ser gracioso Bien, pues me he llenado ahí las dos barras, ¿eh? Esa se vacía muy rápido Pero, bueno De momento Vamos muy bien de comida Voy a guardar Y ahora el problema va a ser el agua, ¿sabes? Que estoy perdidísimo O sea, tenemos que estar cerca del agua Pero... ¿Dónde, amigos míos? ¿Dónde? Porque esa es la historia Al menos tenemos bastante comida y bebida Como para aguantar una caminata, ¿no? Uy, qué tirón, tú Diría yo Pero claro Dime que está por aquí, por favor Mira, voy a dormir Para hacer de día Porque quiero verme Mi cuerpecito serrano ahí Con mis plumitas grises, loco Qué guapo, ¿eh? Me parece una brutalidad esto, ¿eh? Que han hecho O sea, me parece una brutalidad lo que han hecho, tú Mira, mira, mira Cómo me cambia, tío No estoy tan gris como parecía de noche Pero la cabeza, tío Yo se lo noto muchísimo En la cabeza, sobre todo, ¿eh? Buah, qué pasada El agua tiene que estar por aquí No puede estar muy lejos Buah, es verdad Yo he dormido Y claro, me ha bajado la sed ahí De golpe, ¿eh? Que flipas No seré yo inteligente Tiene que estar por aquí el agua No puede estar muy lejos ¡Eh! Un rex allí, ¿eh? Ostras No hay agua aquí, tío ¿Sería me lo estás contando? No hay agua aquí ¡Ostras! Otro rex ¿Sería son dos o... Es que ha venido muy rápido A ver, pues ese es uno Y por aquí se ha subido otro Ahora mismo, tío Mira, de hecho creo que se está yendo por allí Sí, sí Hostia, debe ser zona de rexes Esto, mírale Dos rexes ¿Dónde estará el maldito lago? Tiene que estar por aquí, ¿eh? Eh, mira, aquí hay agua Anda, qué majos El cocodrilo ese Vamos a beber agua Porque igual hay que correr Y prefiero correr ya sin sed, ¿sabes? Mírale, mírale Va rápido, ¿eh? No sé por qué va rápido No sé qué habrá visto Pero... Algo seguro Algo ha pillado, ¿eh? No sé el qué Pero algo ha pillado ¿Y el otro dónde está? Que no me gustaría Que me pillara despistado ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí No, no, no No, no, no Por favor Va por ahí Me cago en su vida Ahí la ha pillado, creo, ¿no? Sí No quería que fuera para el rex Mira, ahí hay uno No sé si es el mismo Vamos a comernos la lagartija No sé si ese que hemos visto ahí es el mismo Mira, ahí está O es el otro Vamos a subir aquí otra vez Estoy hecho un lío, ¿eh? Con tantos rex Sí, sí, debe ser el mismo que había aquí Ah, mira, ahí hay agua Vale Pues por aquí ha matado algo, ¿eh? Se lo habrá comido todo Tiene pinta A ver si un lagarto de esos grandes Pues yo no he visto por aquí ante ningún patch y nada, ¿sabes? Además que por aquí, mira, hay dos Podría haber tres, ¿no? Y que se haya comido uno Perfectamente ¿Esto es qué? Pues como que me dan muchísimo miedo, ¿no? Pero muchísimo Cuando digo muchísimo es muchísimo Porque es que no sé cómo curarme de estos bichos Cuando me atacan Cuando me muorden Mírale, mírale Me ha reventado Me ha pegado un bocado ya Le hemos matado Vale, simplemente hay que tener cuidado con este bicho Yo creo ya, ¿eh? Y es que ahí Hay No me ha dado tiempo a leerlo ¿Te lo puedo creer? ¿Cómo se veían esos mensajitos? ¿Fel? Sí Estoy will fed Anidrated To counter Como que Tengo que estar bien alimentado Es que no lo sé seguro, ¿eh? Ahora voy a comer Todo lo que pueda Voy a ir ahora a beber agua Y me voy a parar, ¿vale? O sea Voy a beber agua Me voy a llenar de agua Y me voy a sentar A ver qué pasa A ver si me curo esto O me muero al final A ver, el agua está por aquí, ¿no? Está aquí, lo sé Pero estaba mirando a ver si había algún rex por ahí Les han ido los dos para allá además, ¿eh? Eh, ¿por qué me voy a ir amarillo? Pues no está ahí Por aquí veo amarillo No habrá venido el rex por aquí Mientras yo estaba Comiendo MSO como un panoli Porque tiene toda la pinta, ¿eh? Ah, no, ha sido el lagarto ese Vale, vale, vale Por ahí va Bebamos entonces Todavía tenemos el veneno Vamos a beber aquí Un poquito Y es que lo que te digo No sé Me siento aquí ¿Me puedo sentar aquí? Sí No Me mojo Uy, va, uy, va ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me bugueo aquí Uy, va Me he bugueado, máximo Genial ¿Ya? ¿Se me ha pasado? Se me ha pasado, parece Ah, no, ahora no me puedo mover Madre mía Tú, qué bugueada Qué bugueada Por favor, siéntate aquí Ahí, ¿no? Ya está Menos mal Pero sigo con el veneno, ¿eh? Cosa que no me gusta A ver, me voy a sentar Bueno, que he dicho Que me iba a quedar tranquilo Un rato Y no lo estoy haciendo Estoy lleno de comida De agua Y sigo con el veneno No me consigue bajar Mucha vida, parece Pero sí que lo veis Parpadear, ¿verdad? Como yo No estoy flipando Ey, estamos a puntito Los cuatro años ya Qué buena Y qué chulo Cómo nos está cambiando El pelaje, tío Es brutal O sea, ya casi tenemos El color del Dakota adulto, tío Qué pasada, tío Cómo se le han currado eso, ¿eh? Muy, muy chulo Sí, señor Ahí, mira Me acabo de comer el cacharro El bicho este entero, ¿eh? Ahora sí, tío Tenemos toda la comida Toda la bebida Sigo con la maldita enfermedad esta, ¿eh? No me gusta un pelo, tú Y aquí había un cocodrilo Que poco a poco Yo creo que se ha ido Para el bosque, ¿no? Ey, por aquí ha ido el lagartija, yo creo ¿No ha habido el lagartija? Sí ¿Dónde te has metido? No Voy a tener que cazar otro, ¿eh? No sé si le he dado algún bocado Uy, se me enfada, ¿eh? Se me enfada No quiero que me enganche Es que no le veo, macho Se va, se va Ah, me ha dado, tío Me ha dado ¿Me he matado? No lo he matado todavía Pero bueno ¡Te mueras! ¡Dios! Ahí se ha muerto ya Pero, ¡bu! Ahora sí que estamos jodidos Ahora sí que estamos jodidos, ¿eh? Voy a sentarme aquí Nota Para próximas cacerías de lagartijas de estas No hacerlo donde no se las ve ¿Sabes? Porque No sé enganchar Mira, me lo voy a comer entero Voy a bajar para donde está el agua Come ahí, amigo Ahí está Esto me lo llevo a la boca, ¿no? ¿No se lo ha tragado? Ah, sí, se lo ha tragado Me había aparecido Vale, pues ahora voy a beber Estamos recuperando vida, ¿eh? Ahora tenemos más vida que antes Si no me equivoco Tenemos todavía el veneno Es que no acabo de entenderlo, tío No sé si sabréis alguno ¿Eh? ¿De allí qué ha aparecido? ¿Narices es esto? ¿El cocodrilo? ¿Intentamos reventarle antes de acabar el vídeo? Venga, va A ver si puedo reventarle Bebe de agua, amigo Ahí está Ahora guarda la partida Que sabemos que eres muy listo Y seguramente mueras Ahí está Y a ver qué dice el cocodrilo Y yo A ver Pues lo vamos a dejar por aquí Oye, guapísimo, guapísimo Cómo me van cambiando el plumaje Según vamos creciendo, ¿eh? Estamos yo con cuatro años Prácticamente No sé si podíamos crecer hasta los 20 Así no recuerdo bien Pero vamos Que nos queda todavía bastante, ¿eh? Y ahora además Vamos a poder empezar a cazar Los cocodrilos Esto seguro que ya de dos o tres bocados Me los Debo poder comer, ¿no? ¿Digo yo? ¿Matar? ¿Digo yo? ¿Y las avestruces esas? Bueno, ya mismo también las cazamos A ver si pillo Que ya más o menos lo tengo Creo que es que cuando se va El click muy a la izquierda La rayita esa de esta Muy a la izquierda Hay que darle mucho al click izquierdo Y luego al click derecho No sé Ojalá Y a ver si lo descubrimos bien Pero bueno Ya sabéis que si os ha gustado Y os ha gustado el vídeo Pues dadle un buen like, ¿no? Suscribíos si no lo estáis Y hasta luego